Bueno, en realidad eso es todo un proceso, pero Las Traperas es un proyecto social ambiental que lo que hace es fomentar o promover el intercambio de ropa entre personas. En realidad así nos definimos un poco. Bueno, para el primer evento lo hicimos solo de tres días y pensamos en realidad que iban a ir nuestros amigos, ¿no? Sí. Pero el día de la inauguración, pucha, había 100 personas en la puerta y las únicas que atendíamos éramos nosotras tres y dijimos, vamos a colapsar. ¿Te acuerdas? Fue tipo, wow, ¿qué es esto? De todos lados, todo tipo de gente, bien bacán, súper democrático, súper diverso en realidad, ¿no? Entonces esos tres días fueron como 500 personas a visitarnos. Luego decidimos hacerlo ahora en verano, que fue en febrero, y ya lo hicimos en un espacio un poco más grande y hicimos que el evento dure 10 días. Y en realidad fue mejor también porque la gente se... bueno, tenía más tiempo para venir y recibimos casi 2.000 personas, 1.800 por ahí en realidad. Bueno, la gente nos trae de todo. O sea, nos han traído disfraces, cascos de moto, patines, ropa, ropa nueva, ropa de la bisabuela, ¿no? Y hacemos, o sea, hacemos un proceso con las personas. La verdad que la primera vez la gente se enteraba y dejaba una bolsa con su ropa y una lista con con sus precios en el portero de Mali. Y el portero de la casa de Mali, ¿no? Y claro, nosotras íbamos como locas, recogíamos las bolsas, las traíamos, inventariamos, o sea, por días enteros nos amanecíamos y nos amanecíamos inventariando. Para el segundo traperas, que además teníamos muchísima más gente, dijimos, o sea, nos morimos, no hacemos, no hay forma. Entonces creamos un sistema diferente que era que la persona saque una cita, ¿no? Y venga con su ropa y entonces en ese momento se pactaban los precios. Y lo manejamos así, ¿no? Pero claro, otra vez tuvimos tanta gente que coordinar las citas no era una logística fácil, ¿no? A Mali la llamaban, ya, yo puedo el viernes a las 4, ya, perfecto. Yo al mismo tiempo quedaba otra cosa, entonces la gente se complicaba, ¿no? Entonces creamos un sistema online, ¿no? Y ahí un poco que hemos comenzado también a comenzar a integrar recursos de otro tipo para facilitarnos la logística, porque es que si no, no nos damos abasto, ¿no? Inclusive ahora que estamos como mucho más organizadas, ya tenemos un sistema, por decirlo de alguna manera, esta vez no hemos, por más que hemos querido y hemos trabajado hasta las 11 de la noche inventariando gente por 3 semanas, ¿no? No hemos logrado inventariar a todo el mundo que quería traernos ropa, ¿no? Entonces, en este proceso de consolidarnos como las traperas, nos hemos vuelto como un referente en temas de consumo responsable, ¿no? Y estamos articulando también con otras organizaciones, estamos aliados con ANIA, ¿no? Que es una organización que trabaja con niños y educación ambiental para promover junto con ellos esos temas, este evento vamos a tener talleres para los niños, ¿no? Y tenemos como otras iniciativas, el Closet Sano, ¿no? La idea de no solamente comer sano, no solamente transporte ambiental, sino consumo responsable, ¿no? Cómo tener tu Closet Sano. Nos hemos articulado también con Activísimo, que son estos chicos que promueven el uso de la bicicleta como medio de transporte saludable, económico y ambientalmente saludable también. Y con ellos hemos organizado esta vez una salida en bicicleta que va a terminar acá en un desfile de modas en bicicleta, ¿no? Y tenemos también una asociación para este evento con La Calandria, que es esta tienda orgánica, ¿no? Y con ellos vamos a armar un espacio acá donde hayan productos de consumo local, ¿no? Y de consumo orgánico. Los esperamos, las traperas los esperan, del sábado 16 al domingo 24 de julio, de 11 de la mañana a 9 de la noche, en Girón, Cajamarca, 220, en Barranco, al costado del Colegio de los Reyes Rojos. Nada, vengan, va a estar lindo, hay de todo para todos. ¡Gracias!